La base Álvarez de Sotomayor de Viator despidió con honores a los testos oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la Brigada de la Legión. Un emotivo funeral presidido por el ministro de Defensa Pedro Morenés, el presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, así como por representantes políticos de toda la provincia y altos cargos del ejército. En primer lugar se desarrolló la ceremonia religiosa en la que el arzobispo castrense Juan del Río centró su humilidad en el significado de la resurrección y recordó a las familias que no están solas en este trance. Posteriormente el ministro de Defensa impuso la cruz al mérito militar con distintivo amarillo a título póstumo a las brigadas Antonio Navarro y Manuel Velasco y al sargento José Francisco Prieto. Asimismo recibieron otras distinciones por acciones en diferentes misiones internacionales. El general de la brigada destacó la entrega, profesionalidad y buen corazón de estos tres legionarios que nunca, en palabras de Juan Jesús Leza, serán olvidados. No se puede decir más de unos militares. Los tres suman veinte misiones en el exterior. Veinte misiones desafiando a la muerte, desactivando explosivos años de entrega para salvar vidas. Las nuestras, las de muchos de los que hoy estamos aquí. Eran excelentes militares, unos reconocidos y prestigiados desactivadores, discretos como todos los zapadores. Unas magníficas personas. Personas que cuando ponían en riesgo sus vidas seguían siendo padres, maridos, hijos o hermanos de unas sufridas familias a las que adoraban. Sería el propio Juan Jesús Leza quien entregaría a las familias de los fallecidos la bandera de España y las condecoraciones recibidas. Momento altamente emotivo como también lo fue la salida de los féretros, acompañado del canto emocionado del novio de la muerte. De esta manera se cerraba un funeral sentido y emocionado acorde a la gran pérdida que supone la muerte de estos tres militares. ¡Gracias por ver el video!